Oportunidad Todos los días nos relacionamos con personas que piden a gritos ayuda Familiares, amigos, vecinos, compañeros de trabajo Cada uno de ellos en algún momento y en algún lugar El Señor los pone en nuestro camino para darles una palabra que los lleve a un encuentro con su Salvador No hay que olvidar que somos embajadores de Dios Gracias